¿Qué tal? Ya no queda nada, muchachos, ¿ah? Una semanita. Esa semanita se va a ir rápido. Se va a ir rapidísimo esta semana. ¡Hola, Carlos Daniel! Estaba de parranda. No estaba perdido, estaba de parranda. Hola, Liz. Buenas tardes. Muy bien, muchachos. Ah, que recién terminas el colegio Carlos Daniel. A ver, a ver, a ver. No, ya. ¿Qué vas a terminar? Buenas tardes, Alejandra. Recién el colegio. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué dicen los nervios? ¿O no hay nervios? Mañana es mi promo. ¿Qué, de verdad? No, yo creo que aquí me están queriendo hacer el avioncito, ¿ah? Yo creo que ustedes, muchachos, son de... Ya tienen su DNI azul desde hace tiempo, ya. Ustedes son de DNI de tres cuerpos. A ver, voy copiando el primer problema. Listo. Ah, es que antes el DNI tenía tres cuerpos, güey. Si no, pregúntenle a sus abuelitos que busquen su DNI antiguo. Tres cuerpos. Ni yo he llegado a eso, ¿eh? Muy bien, muchachos. Hoy día tenemos el tema de identidades trigonométricas parte 2. En identidades trigonométricas parte 2 vamos a trabajar múltiples y transformaciones. En múltiples y transformaciones, mejor dicho, en múltiples, vamos a trabajar ángulo doble, ángulo mitad y ángulo triple. De todas maneras vamos a hacer triple porque conocer ángulo triple te va a facilitar un poco más las cosas. Si tú no conocieras triple, tendrías que aplicar compuestos más doble. Que ya es una chamba un poquito más pesada, un trabajo más pesado. Por eso es que vamos a ver de todas maneras ángulo triple. Esto te va a facilitar bastante las cositas para cuando tú quieras desarrollar un problema que se preste a ser resuelto por ángulo triple. Vamos a ir colocando las identidades conforme sean necesitadas, al costado, a la derecha, en la parte inferior. Y al final ya sabes que como la anterior clase te voy a pasar un consolidado de identidades, que es lo que tú tienes que conocer para tu examen de admisión. La semana pasada les mandé las imágenes al grupo de WhatsApp de las identidades. Me imagino que las han estado repasando, ¿no? ¿Qué tal, Jocelyn? Buenas tardes. Muy bien, empezamos entonces. Entonces, problema número uno. Si se cumple que seno de 2x entre 1 más coseno de 2x por coseno de x sobre 1 más coseno de x es igual a 1 medio, calcule el valor de la tangente de x. Aquí nosotros vamos a hacer uso de dos identidades trigonométricas del ángulo doble. Entonces, alguien que también ya no veo que del ciclo repaso esa deciré. ¿O sí está? No está, ¿no? Ah, ya. Bueno. Ah, ya, ya, ya. La traición. Listo, así es. Muy bien, sale la D, correcto, David. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la identidad trigonométrica del seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble, que es una de las primeras identidades fundamentales de este tema es dos veces seno de la mitad por el coseno de la mitad. Por favor, percátense que no estoy diciendo seno de 2x es igual a dos seno de x por coseno de x, sino que le estoy diciendo seno del ángulo doble es igual a dos seno de la mitad por coseno de la mitad. Esto con la intención de que ustedes entiendan de que esto se puede generalizar para cualquier ángulo, no solamente para cuando es 2x. Y la otra identidad que vamos a utilizar es uno más coseno de 2x. Esta sí no es una identidad fundamental del ángulo doble, sino que es una identidad auxiliar del ángulo doble. Inclusive algunos libros le llaman identidades para la degradación. Uno más coseno del ángulo doble es dos coseno cuadrado de la mitad. Entonces vamos a empezar con estos dos para empezar a darle solución al ejercicio. Entonces, el seno de 2x lo reemplazamos por 2 seno coseno. 2 seno de x por coseno de x. Y uno más coseno lo reemplazamos por 2 coseno cuadrado de la mitad. 2 coseno cuadrado de x. Y todo esto se está multiplicando por coseno de x entre uno más coseno de x. Ahí está. ¿Qué cosa se va? Se va el 2. Se va coseno cuadrado con coseno cuadrado. Y nos estaría quedando seno de x entre uno más coseno de x. Esto es lo que nos estaría quedando, ¿no? Seno entre uno más coseno. Y esto según dado todo el problema es igual a un medio. Pero muchachos, esto no lo coloqué como la semana pasada como una identidad dentro de la fotografía o la imagen que les pasé por un whatsapp, sino que esto lo vamos a trabajar más que todo como un método práctico. Sí es una identidad auxiliar, pero se presta mejor a entenderlo como un método práctico. Cada vez que tú tengas expresiones de este tipo, seno entre uno más coseno, o coseno entre uno menos seno, o coseno entre uno más seno, este tipo de expresiones se pueden permutar, se pueden intercambiar en aspa. Pero el cambio se va a dar de la siguiente forma. El uno más coseno yo lo voy a hacer que suba, pero va a subir con el signo cambiado. Ya no es uno más coseno, sino ahora es uno menos coseno. Ajá, lo máximo Sanyani. Y el seno voy a hacer que baje, pero ese seno baja tal y como está, ¿no? Ese seno no sufre ningún cambio. Esto es una identidad trigonométrica auxiliar que se desprende de la pitagórica seno cuadrado más coseno cuadrado igual a uno. Profesor, ¿y de qué me sirve haber hecho eso? Bueno, una idea sería, por ejemplo, distribuir el seno para cada uno. Si tú el seno lo distribuyes para cada uno, en primer lugar, uno entre seno es cosecante. Y en segundo lugar, coseno entre seno es cotangente. Y esto recuerden que es un medio. Cosecante menos cotangente vale un medio. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que han repasado sus identidades o de repente me están floreando. A ver, vamos a ver. Según mi identidad trigonométrica auxiliar, cosecante menos cotangente y cosecante más cotangente, ¿cómo son? Perfecto, muy bien, David. Recíprocas, lo máximo, Tracy. Correcto, muy bien, muchachos. No me cabe duda de que ustedes están repasando sus identidades. Cosecante menos cotangente y cosecante más cotangente son recíprocas. Es decir, si una vale un medio, la otra vale dos. Y con ello lo que nosotros podemos hacer es restar estas dos ecuaciones. Al restarlas, adiós cosecante, menos cotangente menos cotangente sería menos dos cotangente. Y un medio menos dos sería menos tres medios. Adiós menos. Y la cotangente sería tres cuartos. Profesor, pero no, a mí me piden la tangente. No hay problema. Si la cotangente vale tres cuartos, la tangente vale cuatro tercios. Porque la tangente y la cotangente son razones recíprocas. Y ahí queda el primer ejercicio. Muy bien, Carlos. Muy bien, David. Efectivamente, sale dedito. Dedito. Muy bien. Seguimos, seguimos. Ya saben que cualquier duda o cualquier pregunta me pasan la voz inmediatamente para repetirlo. Problema número dos. Ajá. Elefante, dicen por ahí. Ahí está. Muy bien. Ah, muy bien. ¿Cómo se nota la experiencia, muchachos? No sean tan obvios, por favor. Listo. A ver, en el problema número dos dice así. En un laboratorio se estudia la velocidad con que se propaga una bacteria en la sangre de un paciente en un instante de tiempo T. Si la velocidad de propagación de dicha bacteria está dada por seno de T por coseno a la quinta de T menos coseno de T por seno a la quinta de T, donde T está entre cero y pi sobre treinta y seis. ¿A qué velocidad estará la bacteria en el instante pi sobre cuarenta y ocho? En quince academias que he estado, me han dado métodos. Ahí está muy bien. La verdad, hoy día no se ha conectado Piero, ¿no? Hoy día no se ha conectado Piero. Pero no pueden estar en un mismo salón. Explotaría la matrix y está Carlos y Piero en el mismo salón, ¿no? Ya está. Entonces, en este problema lo que vamos a hacer es reducir la expresión. Vamos a reducir la expresión que nos está dando el problema. Seno de T por coseno a la quinta de T menos coseno de T por seno a la quinta de T. Lo que yo veo es que en esta expresión hay términos en común que se pueden factorizar. Y esos términos en común que se pueden factorizar son seno por coseno. Seno de T por coseno de T. Vamos a factorizar eso. Si al primero le quitas seno y le quitas un coseno, te quedaría coseno a la cuarta. Y si al segundo le quitas coseno y le quitas un seno, te quedaría seno a la cuarta. Y aquí es donde viene la identidad trigonométrica que vamos a utilizar del tema de ángulo doble. Hay una identidad trigonométrica fundamental, ¿sí? Fundamental de ángulo doble que me dice que coseno a la cuarta menos seno a la cuarta es el coseno del ángulo doble. Esta es una de las tantas formas que tiene para representarse el coseno del ángulo doble. Tiene un montón. El coseno del ángulo doble tiene la particularidad de presentar múltiples reemplazos. Y uno de ellos es coseno a la cuarta menos seno a la cuarta. Profesor, ¿y lo podría demostrar? Porque ¿sabe qué? Yo no recuerdo a la cuarta, yo recuerdo al cuadrado. Yo recuerdo que coseno del ángulo doble era coseno a cuadrado menos seno a cuadrado, no a la cuarta. Ah, muy bien. Lo que pasa es que, aunque no se vea, este coseno a cuadrado menos seno a cuadrado se está multiplicando por uno. Y uno, según identidad trigonométrica pitagórica, es coseno a cuadrado más seno a cuadrado. Entonces aparece un producto notable llamado diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, que es el producto de la suma por la resta, sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y ahí se demuestra que es lo mismo, ¿no? Así es, perfecto, Carlos. Muy bien. Correcto, Jim. Así es. Muy bien, muchachos. Entonces, reemplazo. Coseno a la cuarta menos seno a la cuarta es el coseno del ángulo doble, el coseno de 2t. Y el seno de t por el coseno de t lo bajo tal y como está. Seno de t por coseno de t lo bajamos igualito. Grábense lo siguiente, muchachos. Cada vez que ustedes vean el producto de seno por coseno para ángulos iguales, repito, cada vez que ustedes vean el producto de seno por coseno para ángulos iguales, piensen en doble. Profesor, ¿seno por coseno de ángulos iguales es doble? Por supuesto, aquí está, mira. Cuando tú tengas seno por coseno de ángulos iguales, eso va a ser el seno del doble entre 2. Repito, seno por coseno de ángulos iguales, si tú este 2 lo pasas a dividir, sería seno del doble entre 2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces yo voy a utilizar esta identidad aquí y seno de t por coseno de t sería seno del doble 2t entre 2. Y el coseno de 2t lo copio a la derecha. Ahí está. Profesor, pero me parece que se ha vuelto a formar la expresión. A ver, déjeme verificarlo. Seno por coseno para ángulos iguales. Nuevamente podemos usar la identidad, porque seno por coseno para ángulos iguales es el seno del doble entre 2. Pero el entre 2 se encuentra con el otro 2 y 2 por 2 se hace 4. Así es. Y obviamente ahí 4 con 4 se va, ¿no? Opiniones. 4 con 4 se va, ¿sí o no? Cuidado, ¿ah? Un 4 está dentro del ángulo y el otro 4 está fuera del ángulo. Cuidado, muchachos. No vaya a ser como el que hizo esto, ¿ah? A ver. Ahí lo dejo a un costadito. Opiniones. ¿Cumple o no cumple? Ajá, ahí está, ¿no? Cuidado, cuidado, muchachos. Sale negación, sí, sale negación. Muy bien, entonces. Una vez que ya sabemos que 4 con 4 no se puede simplificar, lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar el valor de t que nos está dando el problema. El valor de t que nos está dando es pi sobre 48. Y si tú pi sobre 48 lo multiplicas por 4, te quedaría pi sobre 12. Y pi sobre 12 transformado a sexagesimal es 15. Para suerte nuestra, 15 es notable. El seno de 15 es raíz de 6 menos raíz de 2 entre 4. Pero el 4 se encuentra con otro 4 y 4 por 4 se hace 16. Y ahí queda. Efectivamente, la respuesta es la letra E. Ahí está. ¿Qué claves probablemente salgan en trigo? ¿Cómo sí? Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Confirmo, confirmo. Confirmo, confirmo. Mira, si el problema tú lo ves difícil, no te sale, ya le diste vueltas. Y para tu suerte hay un 1 en las claves, marcas el 1, pues no queda de otra. Claro. Es broma, es broma, no te lo vayas, no se lo vayan a tomar de verdad, ¿ah? Es broma. Ya de seguro ya lo estaban anotando ya. Si el problema no me sale, marcar 1. Seguimos, seguimos. Ah, antes de pasar al siguiente problema, les quería colocar aquí al costadito, por si acaso alguno de ustedes no lo recuerde, el triángulo rectángulo notable de 15 y 75. En el triángulo rectángulo de 15 y 75, a 15 se le opone raíz de 6 menos raíz de 2K, a 75 se le opone raíz de 6 más raíz de 2K, y a 90 se le opone 4K. Ahora, de este triángulo, ¿qué prefiere, champa o dejarlo? No, nada de champa, muchachos. Los que somos de matemáticas, nosotros no creemos en la champa. Tiene que ser todo bajo un procedimiento formal. Claro, pues, muchachos. Me la creí, por eso estoy aquí. ¡Qué buena! Muy bien. Entonces, en el triángulo de 15 y 75, hay dos razones trigonométricas que sí vale la pena que ustedes recuerden en su forma racionalizada, porque ya han venido en examen de admisión San Marcos y sería bueno que ustedes las conozcan al derecho y al revés. Hablo de la tangente de 15 y de la tangente de 75. Vamos, a ver, demuestren su experiencia. ¿Cuánto vale la tangente de 15? Racionalizada. No me digan raíz de 6 menos raíz de 2 entre raíz de 6 más raíz de 2. Tiene que ser racionalizada. Casi, casi. Muy bien, Carolina. Perfecto. La tangente de 15 vale 2 menos raíz de 3 y la tangente de 75 vale 2 más raíz de 3. Ajá, perfecto. Muy bien, San Jenny. Estas dos razones trigonométricas sí sería bueno que ustedes los tengan en mente, porque ya han aparecido en trigonometría y para que no estén tratando de racionalizar en pleno examen que podría equivocarnos, ¿no? Por los nervios, ¿no? Ah, pues tu gato estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca tu gato. Muy bien. Seguimos. Problema número 3. El gato se ingresa. Claro, pues, muchachos. Yo aquí tengo en mi casa cuatro gatos y los cuatro gatos son trigonométricos. Los cuatro gatos dominan las identidades al derecho y al revés. Claro, pues, muchachos. Así es. Los cuatro gatos son unos tromes en trigonometría. Te reducen al primer cuadrante, te representan en la CT. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, problema número 3. Ajá. David dice, barquito, barquito, besito. Ahí está. El precio de un libro de trigonometría importado está dado por la expresión 100 AB por el coseno de pi doceavos dólares, donde A es igual a tanto y B es igual a tanto. Y a lo primero que vamos a hacer aquí en este problema es calcular cuánto vale A por B. A por B. Si mi gato diera el examen sería computógeno. Sí, sí, sí. Ese gato no dice nada, pero ese gato ya tiene todas las fijas ya. Entonces, el producto de A por B sería seno de pi sobre 24 más coseno de pi sobre 24 más 1 todo por seno de pi sobre 24 más coseno de pi sobre 24 menos 1. Hay que aprovechar esto como un producto notable, porque si tú lo quieres distribuir, que tampoco estaría mal, te va a generar un poquito más de tiempo. Vamos a tomar esto como un producto notable llamado diferencia de cuadrados. Profesor, ¿cómo va a ser esto diferencia de cuadrados? Pero por supuesto, simplemente toma los dos primeros como un solo término, llamémoslo M. Y obviamente aquí sería lo mismo, estos dos primeros términos serían un M. De tal manera que M más 1 por M menos 1 sería una diferencia de cuadrados y sería cuadrado del primero cuadrado del primero, es decir, M al cuadrado seno de pi sobre 24 más coseno de pi sobre 24 al cuadrado menos cuadrado del segundo. Y de esa forma ya podríamos nosotros desarrollar este producto notable por cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y todo esto menos 1. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Pero para suerte nuestra, seno cuadrado más coseno cuadrado es una identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Y si seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, 1 con 1 se va. Y se ha formado la identidad del ángulo doble. Inclusive algunos formularios o algunos libros colocan esto como una identidad auxiliar. Te ponen que seno más coseno todo elevado al cuadrado es 1 más el seno del doble. Bueno, si gustas te lo puedes aprender como auxiliar, pero la verdad es que para mí no es necesario. El alumno ya sabe que luego de desarrollar esto, dos seno coseno sería el seno del doble. Dos seno coseno del mismo ángulo es el seno del doble y el doble de pi sobre 24 es pi doceavos. Pero eso solamente es A por B. Todavía falta el problema. Porque el problema me dice que el precio es 100 veces A por B. Ya sabemos que A por B es seno de pi doceavos. Y esto se está multiplicando por el coseno de pi doceavos. Si nosotros separamos el cien como cincuenta por dos tendríamos dos seno coseno. Si tú ese cien lo separas como cincuenta por dos tendrías dos seno coseno y dos seno coseno es el seno del doble. El doble de pi doceavos es pi sextos. Como solamente utilizamos al dos para la identidad todavía nos quedaría cincuenta. El seno de pi sextos es notable. El seno de treinta vale un medio y un medio por cincuenta nos da veinticinco dólares. Ese es el precio para el libro de trigonometría. Veinticinco dólares. Ahí está. Muy bien. Entonces fíjense que aquí el truquito entre comillas truquito era darnos cuenta que hay una diferencia de cuadrados. Y esa diferencia de cuadrados es la que marca la diferencia. ¿No? También pudo haberlo distribuido todos contra todos. Hubiera sido un poco más operativo pero al final de cuentas en el examen de admisión todo vale. Lo importante es que salga la pregunta. Y ya no falta nada. Ya no queda nada. Ajá. Cuatro deditos. Muy bien muchachos. ¿Ah? O sea, cómo se nota la experiencia. Muy bien, muy bien. Entonces, dice así. Desde la torre de control de un aeropuerto se establece comunicación con un avión que va a aterrizar. Aquí, aquí ni siquiera les puedo decir que ya han visto las claves porque no he mandado claves de este material. Así que eso de todas maneras me confirma que ustedes han resuelto el han resuelto el material. Así que ya ni ni buscar excusas. Ni buscar excusas. Entonces, desde la torre de control de un aeropuerto se establece comunicación con un avión que va a aterrizar. Observando con ángulo de elevación teta como se muestra en la figura. En ese mismo instante desde un punto P en tierra la elevación es el complemento de teta. Es decir, este puntito P este puntito P el ángulo de elevación para el avión es el complemento de teta y el complemento de teta es 90 menos teta. Ahí está. Adicional a ello me dicen que AP vale 1 y PB vale 2. Ahora, si el ángulo de abajo vale 90 menos teta el de arriba tendría que ser teta ángulos complementarios. Y si el ángulo de aquí vale 90 menos teta el de aquí tiene que valer teta también. Nuevamente ángulos complementarios. Y lo bueno es que este teta yo lo puedo subir por la propiedad de la zeta. Por la zeta teta sube y ya tendríamos el valor de todo este angulito de color naranja. Todo este angulito de color naranja sería teta más teta 2 teta. Listo. A continuación vamos a depender de resolución de triángulos rectángulos. Resolución de triángulos rectángulos es un tema muy importante en trigonometría. El famoso lo que quiero sobre lo que tengo. Primero va a mi lado conocido y luego viene lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces empezamos. Si él es uno y él es teta me ayudan ¿cuánto vale la hipotenusa? Con lo que quiero sobre lo que tengo. Primero va a mi lado conocido y luego viene lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Cuánto valdría la hipotenusa? No me digan que ya se olvidaron Ah, no, 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 secante No es secante, cuidado Cosecante, claro que sí Cosecante Primero va mi lado conocido Mi lado conocido es uno Luego viene lo que quiero sobre lo que tengo Lo que quiero es hipotenusa Lo que tengo es opuesto Hipotenusa entre opuesto es cosecante ¿De quién? De teta Y ya tenemos ese cateto Ahora, a la derecha Cateto 2, ángulo teta ¿Cuánto valdría la hipotenusa por lo que quiero sobre lo que tengo? Cateto 2, ángulo teta Claro, do secante de teta Primero va mi lado conocido Lo que quiero es hipotenusa Lo que tengo es adyacente Hipotenusa entre adyacente es secante de teta Ahí está Muy bien muchachos Y de ahí saldría un primer datito Porque para el triángulo rectángulo que está inclinado Este de aquí Yo podría calcular la tangente de 2 teta Y la tangente de 2 teta sería cateto opuesto Cosecante Entre cateto adyacente Do secante Y ahí se forma una primera Un primer dato que yo puedo aprovechar Para generar el dato O lo que me pide calcular el ejercicio Ahora, aquí viene lo bueno Y voy a pedir su apoyo Ustedes que son lo máximo en identidades trigonométricas del ángulo simple Saben que cosecante entre secante todavía se puede maquillar Claro, lo máximo Muy bien, Sanyany Cosecante entre secante es cotangente Porque la cosecante es 1 entre seno Y la secante es 1 entre coseno Si tú aplicas extremos y medios Te quedaría coseno sobre seno Pero coseno sobre seno es cotangente Es decir, la tangente de 2 teta Sería igual a cotangente de teta ¿Entre quién? Entre 2 Así está quedando mi dato por el momento ¿Correcto? Ahora, para terminar este ejercicio Lo pueden hacer ustedes de muchas formas Hay un montón de formas para llegar a la respuesta a partir de este dato Yo lo que voy a hacer es utilizar dos identidades trigonométricas auxiliares del ángulo doble Pero antes de usarlas Primero la cotangente la voy a cambiar por 1 sobre tangente Según identidad recíproca Esta cotangente yo la puedo cambiar por 1 sobre tangente E inmediatamente esa tangente la paso al otro lado a multiplicar ¿Qué me quedaría? Que tangente de 2 teta por tangente de teta vale 1 medio ¿Ya profesor, marque clave, ya salió? No, casi, casi sale Porque lo que me pide el problema no es tangente por tangente Si no es tangente por cotangente Ahí está muy bien David, excelente Las dos identidades trigonométricas auxiliares que voy a utilizar son las siguientes Entonces tangente del doble por tangente de la mitad es secante del doble menos 1 Y tangente del doble por cotangente de la mitad es secante del doble más 1 Ahí está Vamos a utilizar entonces estas dos identidades trigonométricas auxiliares del ángulo doble Ajá Muy bien, perfecto Entonces tangente del doble por tangente de la mitad Sería secante del doble menos 1 Y esto es igual a 1 medio Si tú pasas a sumar Secante del doble sería 3 medios Y ya con eso el problema salió Porque en lo que me pide calcular el problema Tangente del doble por cotangente de la mitad Esto sería secante del doble más 1 Pero nosotros ya sabemos que la secante del doble vale 3 medios Y 3 medios más 1 nos estaría saliendo 5 medios Y ahí queda la cosita Problema 4 Clave D ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Qué dicen muchachos? Todo bien Ah, lo de amarillo Micaela Son dos identidades trigonométricas auxiliares Ahora, si lo que te refieres es la demostración Para demostrar esta identidad Tendríamos nosotros que recurrir A una herramienta muy importante En el triángulo O perdón, en el tema de ángulo doble Llamado triángulo rectángulo del ángulo doble En el tema de ángulo doble Hay un triángulo rectángulo Que la verdad es que te va a ayudar bastante Porque te permite generar nuevas identidades A partir de la tangente Si yo por ejemplo dibujo un triángulo rectángulo Y coloco que mi ángulo agudo es 2θ Nosotros sabemos por identidad fundamental Que la tangente del ángulo doble Es 2t entre 1 menos tangente al cuadrado Pero si yo esto lo llevo a un triángulo rectángulo El cateto opuesto sería 2t Y el cateto adyacente sería 1 menos tangente al cuadrado Profesor, falta la hipotenusa Se aplica pitahoras Te ayudo Luego de aplicar pitahoras La hipotenusa estaría saliendo 1 más tangente al cuadrado de teta A esto se le conoce con el nombre De triángulo rectángulo del ángulo doble Y eso te va a permitir demostrar Las identidades que tú tienes en la parte superior A ver ¿Por qué tangente del doble Por tangente de la mitad Es secante del doble menos 1? Por lo siguiente La tangente del doble Según identidad fundamental Es 2t entre 1 menos tangente al cuadrado Pero como se multiplica con otra tangente Tangente por tangente sería tangente al cuadrado A continuación voy a hacer un pequeño artificio Le voy a restar 1 y le voy a sumar 1 Le sumo 1 y le resto 1 Profesor, ¿y para qué hace eso? Ahorita te vas a dar cuenta Si tú operaras esto que estoy encerrando en aspa Al multiplicar en aspa te quedaría 1 más tangente al cuadrado Entre 1 menos tangente al cuadrado Pero muchachos 1 más tangente al cuadrado Sería la hipotenusa Y 1 menos tangente al cuadrado El cateto adyacente ¿Qué es hipotenusa entre adyacente? ¿Qué razón trigonométrica es hipotenusa entre adyacente? Secante Pero sería la secante de 2t menos 1 Y ahí queda demostrada la identidad ¿Correcto? Entonces esa es la demostración de la identidad trigonométrica auxiliar Normalmente uno no ve las demostraciones A no ser que haya pues tiempo suficiente Pero sí, ahí tienen ustedes la demostración El triángulo sí lo dejo A ese triángulo justo lo necesitaba para uno de los problemas Y ya que lo copié, ahí lo dejo para luego regresar Listo Avanzamos Problema número 5 A ver Problema 5 Ahí está A ver Dice así Siendo X y Y Debe ser X y Y ¿Ya? Siendo X y Y La medida de dos ángulos agudos Tales que seno de X es igual a tangente de Y Con Y entre 0 y 45 Porque pi cuartos es 45 Simplifica la siguiente expresión Ya vamos a ver si ahora sí me sale Porque con el salón anterior no me salió este ejercicio Vamos a ver Primero Vamos a utilizar el triángulo rectángulo de La parte superior ¿Para qué? Para reemplazar el coseno del ángulo doble El coseno del ángulo doble tiene un montón de identidades Una de ellas es Coseno cuadrado menos seno cuadrado También tienen dos coseno cuadrado menos uno También tienen uno menos dos seno al cuadrado También tienen coseno a la cuarta menos seno a la cuarta Y también tienen la de triángulo rectángulo del ángulo doble El coseno del ángulo doble es Una identidad bien versátil Tiene un montón de reemplazos Entonces yo lo que voy a utilizar es el triángulo de arriba El coseno según el triángulo rectángulo del ángulo doble Sería cateto adyacente entre hipotenusa Es decir Uno menos tangente al cuadrado de la mitad Que es y Entre uno más tangente al cuadrado de la mitad Que es y Muy bien Seguimos A partir de aquí Lo que voy a hacer es utilizar el dato del problema Porque según dato del problema La tangente de y Se puede cambiar por el seno de x Aquí está, mira La tangente de y Se puede cambiar por el seno de x Y esa fue la razón por la cual Utilicé esta identidad para el coseno del ángulo doble Y no las anteriores mencionadas Me convenía una que tenga tangente Y justo la que tiene tangente es esta de aquí De tal manera que tangente cuadrado de y Yo lo puedo cambiar por seno cuadrado de x Y esto está dividido Profesor Lo de abajo sería Si lo cambia Uno más seno cuadrado de x Ya Si Sería uno más seno cuadrado de x Pero si lo cambio Si lo cambio Y aquí la verdad En la parte inferior No conviene cambiarlo ¿Por qué no conviene cambiarlo? Porque si tú lo cambiaras Te quedaría Uno más seno cuadrado Y uno más seno cuadrado Pues no tiene ninguna identidad inmediata Por ello es que en la parte inferior No voy a utilizar el dato Sino que en la parte inferior Voy a usar una pitagórica A ver muchachos Ustedes que son Los máximos en identidades ¿Qué cosa es Uno más tangente al cuadrado? Según pitagórica Perfecto Secante al cuadrado Entonces esto de aquí sería Secante al cuadrado de y Y es más Lo de arriba también es una identidad pitagórica ¿Qué cosa es Uno menos seno cuadrado? Según identidad pitagórica Según despeje de identidad pitagórica Claro que sí Coseno cuadrado Uno menos seno cuadrado Sería coseno cuadrado de x Entre secante cuadrado de y Y eso es lo que yo voy a reemplazar En lo que me da el problema A ver Reemplazamos En la parte superior El seno de 2x Le aplico ángulo doble El seno de 2x es Dos veces Seno de x Por coseno de x El seno del ángulo doble Es dos veces Seno de la mitad Por coseno de la mitad Por coseno cuadrado de y Y esto me están pidiendo Que lo divida Entre la raíz cuadrada Del coseno de 2y Pero nosotros ya sabemos Cuánto vale el coseno de 2y El coseno de 2y Lo hemos calculado aquí a la derecha El coseno de 2y nos ha salido todo esto Y lo reemplazamos Sería Coseno cuadrado de x Entre secante cuadrado de y Ahí está Profesor Entonces la raíz se va con el exponente Perfecto Y no debería quedar en valor absoluto Profesor Debería Debería quedar en valor absoluto Pero no ocurre eso Porque Me dicen que x y y son ángulos agudos Y como x y y son ángulos agudos Que están en el primer cuadrante Pues no pasa nada Ahí simplemente la raíz se va con el exponente ¿Qué más puedo eliminar Luego de haber simplificado la raíz? Coseno de x Se va con coseno de x Por extremos y medios Esta secante de y Sube Por extremos y medios La secante de y Sube Y al subir Se encuentra con un coseno Y la secante inmediatamente Se elimina con el coseno Con uno nada más Solamente con un coseno Así es Porque el producto de estas dos razones Da uno por ser recíprocas Coseno de y Por secante de y Da uno Entonces la expresión al final Nos estaría quedando Dos Seno de x Por coseno De y Y aquí Lo último que hice Con el salón anterior Fue cambiar el seno de x El seno de x Este seno de x De aquí Lo cambié por la tangente de y Y la tangente de y Es seno de y Entre coseno de y Y ahí el coseno de y Se va Repito Este seno de x Que está quedando aquí Lo cambié por la tangente de y La tangente de y Se anula O perdón La tangente de y Es seno de y Entre coseno de y Se va Y solamente me quedaría Dos seno de y Y hasta ahí llegué Eso fue lo que me salió Ahora ¿Por qué las claves Tienen solamente números? Ahí está lo bueno No sé si habrá faltado Otro dato O estoy pasando algo por alto A ver muchachos Ustedes son 102 cabezas 102 cabezas Piensan mejor que una Claro 102 cerebros Ahí está 102 cerebros Correcto ¿No? 102 cerebros Soy bot Entonces ahora te mando El cuadro de verificación Para que te cueles Ese que Ese que te sale ¿No? Verifica que no eres Un robot Marca los aviones Marca las motos Marca los trenes Si no Ahí queda No hay nada más que hacer Yo creo Porque no hay ningún otro dato Que me permita a mí Llegar la A la respuesta final Bueno Entonces Lo dejamos ahí De todas formas Voy a ver el original Tengo que buscar De dónde lo he sacado De repente Lo he copiado mal O me ha faltado Algún dato Pero ya lo voy a Buscar con calma En mis archivos Personales Listo Seguimos entonces Problema número 6 Ahí está En el problema Número 6 Me están dando Esta expresión Y vamos nosotros A Si está Tranca Sigo el consejo De Carlitos Marca 1 Claro Pues no queda De otra La infalible La que nunca Falla La que nunca Te abandona No como él No como ella Así es El 1 ¿No? Muy bien Esa sí No falla Ahí está Muy bien Ese Carlos Daniel Muy bien En un triángulo ABC Me están dando Este dato A ver muchachos Hay una identidad Trigonométrica Que sí está En su formulario Que yo les compartí Es más A ver Voy a sacarla Del grupo De Whatsapp Donde Les pasé Estas dos imágenes De las identidades Trigonométricas Ahí está Ahí está Ya listo Dentro Dentro de las identidades Trigonométricas Auxiliares Ahí Espero que se note Está un poquito Distorsionado Pero Dentro de las identidades Auxiliares Hay una que me dice Que si yo tengo Seno de la suma O de la resta Entre el producto De cosenos Esto es la suma O la resta De las tangentes Pero como toda identidad Esta se puede usar Obviamente En el sentido contrario ¿Qué significa ello? Que si tú te encuentras Con una suma De tangentes Pues vas a poder Reemplazarlo Por el seno De la suma Entre el producto De cosenos Aquí voy a usar Esta identidad Trigonométrica auxiliar Pero la voy a usar En el sentido contrario Tangente de A Más tangente de B Sería Seno de A más B Seno de la suma Entre el producto De coseno Coseno de A Por coseno de B Ahí está Y en la parte inferior Voy a hacer Exactamente lo mismo La tangente de B Más la tangente de C Sería Seno De la suma De los ángulos B más C Entre el producto De cosenos Coseno de B Por coseno de C De esta forma Lo que vamos a lograr Es simplificar El coseno de B Y no solamente eso Sino que Por dato Del ejercicio De que esto es Un triángulo Los ángulos internos Suman 180 A Más B Más C Dan 180 De tal manera Que yo por ejemplo El A más B De la parte superior Lo podría cambiar Por 180 Menos C Y el B más C De la parte inferior El B más C Lo podría cambiar Por 180 Menos A Ahora Ahora necesito Su apoyo Van a reducir Al primer cuadrante El seno De 180 Menos C A ver ¿A qué es igual El seno De 180 Menos C Por reducción Al primer cuadrante? Uno de los temas Que se han visto En el ciclo intensivo Lo máximo Muy bien Seno de C Excelente Seno de C Entre coseno De A Y en la parte inferior El seno De 180 Menos A ¿Cómo quedaría El seno De 180 Menos A? Por reducción Al primer cuadrante Seno de A Perfecto Seno de A Y esto Entre coseno De C Ahí está Ahora Multiplicamos En orejitas Y si multiplicamos En orejitas Nos quedaría Seno de C Por coseno De C Entre seno De A Por coseno De A Y aquí Ustedes deben Recordar Lo que su profesor De trigonometría Les dijo Cada vez Que vean Seno por coseno De ángulos Iguales Muy bien Sanyani Esto es doble Seno por coseno De ángulos Iguales Piensen En doble Seno por coseno De ángulos Iguales Es seno Del doble Entre dos Igual abajo Seno del doble Entre dos Dos con dos Se va Y recuerden Que todo esto Era igual A tres quintos Ya está Ya trabajé Mi dato Ahora recién Voy a trabajar Lo que me pide El ejercicio Para ello Vamos a utilizar Una identidad Trigonométrica De ángulo doble Esta identidad Trigonométrica Auxiliar De ángulo doble Me dice Que la tangente Más la cotangente De un mismo ángulo Es una identidad Profesor Yo la sé Yo la sé Es secante Por cosecante No está mal Porque tangente Más cotangente Si es secante Por cosecante Pero en doble Tiene otro reemplazo A ver Vamos Los experimentados Los dinosaurios Los fósiles Muy bien Tangente Más cotangente Es dos cosecante Del doble Muy bien Ahí está Dos cosecante Del doble Entonces Tangente de á Más cotangente De á Sería Dos cosecante De dos á Y tangente De c Más cotangente De c Dos cosecante De doce Dos con dos Se va Ahora tú sabes Que la cosecante Es uno sobre seno Claro pues Cosecante Es uno sobre seno Y como la cosecante Es uno sobre seno La cosecante De dos á Es uno sobre seno De dos á Y la cosecante De doce Es uno sobre seno De doce Aplicando extremos Y medios ¿Cómo quedaría esto? ¿Quedaría o no Quedaría seno De doce Entre seno De dos á A ver Confirma Y para suerte Nuestra Seno De doce Entre seno De dos á Ya lo teníamos ¿Cuánto era seno De doce Entre seno De dos á Tres quintos Y tres quintos Es cero coma seis La clave sería Casita Muy bien ¿Alguna pregunta En este ejercicio? Todo claro Vamos bien Alguien ya está volando A esta identidad trigonométrica auxiliar La que está media distorsionada En ultra HD 4K La mandé al grupo de Whatsapp La otra La de color amarillo Todavía no la mando Terminando el Terminando la clase Lo que voy a hacer Es hacer el compilado Y se los mando nuevamente Para que ustedes lo tengan ¿Qué grupo, profe? Ah, la semana pasada Creamos un grupo Un grupo para Para compartir De trigonometría Ajá Uy, pasen link ¿Cómo hacemos? Porque el administrador No ha venido hoy día Ha fallado Piero Alonso A ver Vamos a ver Cómo se hace esto No, pues ni idea Habría que escribirle A Piero Alonso O alguien tendrá El link De la semana pasada Ya que ustedes son Lo máximo Muchachos Lo máximo Son ustedes Muchachos 10 de 10 Muy bien Continuamos entonces Vamos ahora Con el problema Número 7 Ahí está El profe pasa mate Por 20 solcitos Claro Cada pregunta 20 solcitos Cerebrito Cerebrito Claro Cerebrito Cerebrito Tienen que pasar Este A recoger Sus implementos Para el domingo Ya Muy bien Muy bien Muy bien Muchachos Vamos a ver Entonces Este ejercicio En el problema Número 7 Me dicen El profesor De trigonometría Le pide A sus alumnos Los que a partir Del siguiente Dato Determinen El valor Del seno De teta medios Ya Aquí lo que vamos A calcular Es el seno Del ángulo mitad Y para ello Hay una identidad Trigonométrica Ajá Muy bien David Correcto Carlos Terminando Yo les vuelvo A enviar las imágenes No hay problema Entonces El seno Del ángulo mitad Por identidad Fundamental Es Más menos Raíz cuadrada De uno Menos el coseno Del doble Entre dos Más menos Raíz De uno Menos el coseno Del doble Entre dos Así es Muy bien Muchachos Ahora yo les quiero Hacer algunas Acotaciones Importantes Respecto a estas Identidades Fundamentales Del ángulo mitad Número uno Las identidades Fundamentales Del ángulo mitad Seno Coseno Y tangente Siempre Trabajan Con el coseno Del doble En el desarrollo De la identidad Se necesita El coseno Del doble Y yo no tengo En este caso El coseno Del doble Porque el coseno Del doble Sería el coseno De teta Y yo no tengo El coseno de teta Lo que tengo Es la tangente De teta Lo bueno Es que la tangente Se puede volver Coseno Gracias a nuestro Tema de Ángulos En posición Normal Por ti me quedo Hasta el examen De marzo Muy bien Ya es su momento Muchachos Ya es su momento Ya les toca Ese cabello Ya necesita Ser cortado Muy bien Ya cuando Nos veamos Ahí en el En el En la reunión De cachimbos Me guardan Un poquito De cabello Voy a ir Con mi Con mi máquina Eléctrica Para dejar Huecos A discreción Muy bien Ya se aseguró David Mejor me aseguro Primero me rapo Yo solo A mi no me rapa Nadie Muy bien Entonces La tangente De teta Según ángulo En posición Es verdad Aunque si es verdad Yo pensé Que estaba Bromeando Ajá Muy bien Muy bien Perfecto Entonces La tangente De teta Por ángulos En posición Normal Es Ordenada Entre abscisa Recordemos Ángulos En posición Normal La tangente Es ordenada Entre abscisa Y aquí Lo que quedaría Es simplemente Hacer una comparación Pero el problema Sería el siguiente El problema Es que yo no sé De quién es ese menos Ese menos Podría ser de la ordenada Como podría ser De la abscisa Para ello Me están diciendo Que teta Está entre Doscientos setenta Y trescientos sesenta Que es el cuarto cuadrante Prácticamente Ahora mi pregunta Para ustedes Es en el cuarto cuadrante ¿Cuál de los dos Es negativo? La abscisa O la ordenada? La ordenada Entonces ese menos Le corresponde A la ordenada Y digo Mi ordenada Es menos cinco Mi abscisa Es doce Y por el teorema De Pitágoras El radiovector Sale trece De tal forma Que el coseno De teta Sería abscisa Entre radiovector Doce Entre trece Y ya tengo El coseno Que necesito Para mi fórmula Ahora sí Procedo a utilizar Mi fórmula El seno El seno Del ángulo A mitad Es más Menos Raíz De uno Menos El coseno Del doble El doble Es teta Y el coseno De teta Sale doce Sobre trece Y esto Entre dos Esto estaría saliendo Más Menos Uno Entre raíz De veintiséis Y por la forma Que tiene La única clave Posible Es la clave C Porque obviamente Esto se tiene que Racionalizar Pero la única Que tiene esta forma Es la clave C Pero muchachos Eso nos deja Sin explicar La razón Por la cual Se escoge el más Así que vamos A pasar a explicar Por qué nos tenemos Que quedar con el más Y no con el menos La elección del signo Siempre va a depender Del cuadrante Porque ustedes saben Que las razones Trigonométricas Cambian de signo De acuerdo al cuadrante Entonces aquí En este caso El ángulo Teta Medios Es lo que yo Tengo que saber En qué cuadrante Se ubica Y para ello Lo único que habría Que hacer Es tomar el dato Y dividirlo Entre dos Divides entre dos A todo Y estaríamos Descubriendo Que teta medios Está entre Ciento treinta y cinco Y ciento ochenta Que es el segundo Cuadrante Y en el segundo Cuadrante La razón Seno Que es lo que Se está calculando Es positiva Por eso es que Se escoge el más ¿Ya? Pero ahí Queda ya la explicación Siempre va a depender Del cuadrante Del ángulo mitad Y lo que vas a tener Que hacer es Tomar el cuadrante Del ángulo doble Y dividirlo Entre dos Para saber Cuál es el signo Que yo debo De colocar Muy bien Avanzamos Problema número Ocho Muy bien En el problema Número ocho Dice lo siguiente Marco Junior Está muy emocionado Pues dentro de M meses Será mayor de edad Ajá Si M es igual A ta 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 Determine Cuántos meses Faltan Para que Marco Junior Sea mayor de edad De acuerdo Con las leyes Peruanas Ajá Regresó Deciré Hola Deciré Ahí está Hoy día ha sido El día de los reencuentros Hoy día ha sido El día de los reencuentros Ahí está Por favor Si alguien podría ser Tan amable De ayudarle A decir Gracias Muy bien Muy bien muchachos Continuamos entonces Qué bueno Qué bueno saber Que están todavía Por aquí Como entonces Quién me dijo Que te había sido A la competencia Quién ha sido A ver para votarlo Muy bien Entonces Ah ya ya Presencial No estamos hablando Mal aquí No hay compañerismo Muy bien Muchachos Entonces Dice así Marco Junior Está muy emocionado Bueno Ustedes ya Pasaron por esto Ya ustedes Hace tiempo Que son mayores de edad Así que Vamos a darle Solución A este ejercicio Vamos a darle Solución A este problema No Si no Ya ustedes Ya pues muchachos Ya Alumnos de experiencia Alumnos de recorrido Alumnos de Si no sale de Me dicen Listo Para este problema Vamos a utilizar Una identidad trigonométrica Auxiliar De ángulo mitad Según identidad trigonométrica Auxiliar de ángulo mitad Cosecante de un ángulo Más cotangente Del mismo ángulo Es cotangente De la mitad Repito Cosecante Más cotangente Sale cotangente De la mitad De la mitad ¿Correcto? Ahora muchachos Yo en este problema No veo arriba Que haya cotangente Y como no veo Que hay cotangente Yo lo tengo que agregar Obviamente Pienso en esta identidad Pero no está completa Entonces se me ocurre Agregar lo que está faltando Que es la cotangente Le sumo cotangente De ochenta Y le resto Cotangente De ochenta El artificio Está pensado En hacer uso De la identidad Auxiliar Que tienes A la derecha No es algo Que venga De la nada Para ello El alumno Tiene que saber Las identidades Porque la clásica De los alumnos Es siempre dicen Profesor A usted se le ocurre Eso porque es profesor Y a mí ¿Cómo se me va a ocurrir? Pero muchachos Obviamente Yo no nací Siendo profesor Yo no nací Y lo primero que dije Fue seno cuadrado Más coseno cuadrado Igual a uno ¿No? Sino que obviamente Esto se construye Por la experiencia ¿No? Por los problemas Así es muchachos Entonces Usamos nuestra identidad Cosecante Más cotangente Es Cotangente De la mitad Es decir Cotangente De 40 Luego de hacer esto Cotangente De 40 Ve al costado Y dice Oye pero Tú y yo Podemos volver A formar La identidad Cosecante Más cotangente Es Cotangente De la mitad Cotangente De 20 Ve al costado Y ve una cosecante De 20 Y le dice Oye nuevamente Vamos a formar La propiedad Cosecante Más cotangente Es cotangente De la mitad Y la mitad De 20 Es 10 Ahora Su apoyo Que les voy a pedir Ya en la recta Final del ejercicio Es que por favor Esta cotangente De 80 La cambien A su corazón Cámbienla A su corazón Por favor La cotangente De 80 ¿Qué cosa sería? Claro La tangente De 10 Profesor ¿Y para qué Hace eso? Lo que pasa Es que cotangente Menos tangente Es otra Identidad trigonométrica Auxiliar A ver Invoco A los sapientes Del grupo A los sabios A los expertos Cotangente Menos tangente ¿Qué identidad Auxiliar es? A ver Muchachos Desempolven Sus formularios Del 2015 El 2016 ¿No? Ahí está Muy bien Dos cotangente Del doble Cotangente Menos tangente Es dos cotangente Del doble Sí Porque cuando les pasa Una identidad Ustedes ya dicen Ya la Nada es nuevo Para ustedes Muchachos Voy a tener que crear Nuevas identidades Porque si no ¿Qué hacemos? Muy bien Entonces Cotangente Menos tangente Es dos cotangente Del doble Por lo tanto Cotangente De 10 Menos tangente De 10 Que son los dos Únicos términos Que han quedado arriba Sería Dos cotangente De 20 Pero Abajo La tangente De 70 Se puede cambiar Por la cotangente De 20 Se van Y sale Dos En dos meses Marco Junior Cumplirá 18 años Muy bien Seguimos Número 9 Ahí está Muy bien Dos meses Su cumpleaños De Guillermo Ah ya 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 A ver A ver Ahí está Igual muchachos No se preocupen Porque ustedes saben Que siempre Se les hace llegar Todos los problemas Resueltos Muy bien Y pensar Que todavía Me faltan Tres años Ah es que El anterior El anterior Se venció Pues no Carlos Este es tu segundo DNI azul ¿No? Sí Pues el primero Ya se Sí 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 El primero Ya se venció Ya Muy bien Ya pero súbalo Mañana Porfis Ya Voy a Hacer un esfuerzo Muchachos Porque yo a las 9 de la noche Cuando termino De dictar Porque aquí tengo otro salón Más hasta las 9 de la noche Me pongo a ver Este Netflix Es Mi momento De relajación Claro Pues muchachos Después de una semana De dictado Hay que descansar Un ratito Pues ¿No? Pase cuenta A ver A ver Cuenta Netflix Cuenta Netflix 50 soles 50 soles Baratito nomás Baratito Baratito Muy bien Claro Pues todo resuelto ¿Cuándo les he pasado Un material incompleto? A ver Ah Ya ven Muy bien Profesor Yo me acuerdo Que pasó Material incompleto En el ciclo verano Del año 2015 15-1 Ah De repente Bueno De repente De repente Listo Tres móviles Parten siguiendo Trayectorias rectilíneas Desde el punto C Hacia los puntos A, D y B Tal como se muestra en la figura Si, A, D Ajá Si, A, D Acá se cumple la clásica Miren Este problema Es un poquito Operativo Pero ¿Qué les dije yo? A ver Teorema thinking Teorema thinking ¿Qué marcarías? El problema se ve difícil Claro Claro Pues Ya está Ya listo Vamos al problema 10 Entonces A, D Es 5 veces De B A, D Es 5 veces De B A, D Es 5 veces De B Entonces A, D B Le estoy poniendo 1 Y A, D Sería 5 Lo que voy a empezar Haciendo Es una resolución De triángulos Rectángulos Aquí En este triángulo De aquí Y ahí ustedes Me van a ayudar Ajá Exactamente David Muy bien Por resolución De triángulos Rectángulos ¿Cuánto valdría Ese cateto Adyacente? Con 1 Y con teta Claro Con tangente De teta Muy bien Con lo que quiero Sobre lo que tengo Lo que quiero Es el adyacente Lo que tengo Es el opuesto Adyacente Entre opuesto Es cotangente De teta Pero El triángulo Rectángulo Más grande También se puede Resolver Porque 5 más 1 Me da 6 Todo este ángulo Sería 4 teta Y con 6 Y con 4 teta También se puede Hallar este Mismo cateto ¿Cuánto saldría De ese cateto? Claro Claro 6 cotangente Pero no de tetita Sería de 4 teta Ajá De 4 teta Sería 6 Por la cotangente De 4 teta El ángulo En esta ocasión Es 4 teta Muy bien Y como hemos calculado El mismo cateto Pues estos dos Tienen que ser iguales De todas maneras No cabe duda De que esos dos Son iguales Cotangente de teta Tiene que ser igual A 6 veces Cotangente De 4 teta Ahí está Muy bien Hasta el momento Así estaría quedando La situación Así estaría quedando La cosa Cotangente de teta Es igual a 6 Cotangente De 4 teta Ahora A partir de aquí Ustedes pueden tomar Un montón De caminos Para darle la solución A este ejercicio Yo voy a tomar Una De repente Ustedes tienen Una forma distinta Pero mientras que A todos nos salga Uno Todos felices Y contentos Listo Empezamos En primer lugar Lo que voy a hacer Es cambiar Cambiar Vamos a cambiar La cotangente De 4 teta Por coseno De 4 teta Entre seno De 4 teta La cotangente Según división Es coseno Sobre seno Y ese seno Lo voy a pasar A multiplicar Ahí está A continuación Al seno De 4 teta Le voy a aplicar Ángulo doble El seno De 4 teta Según ángulo doble Es Dos veces Seno De 2 teta Por coseno De 2 teta Por La cotangente De teta Y todo esto Se puede cambiar Se puede cambiar Por coseno Sobre seno Y esto Tiene que ser Igual A 6 veces Coseno De 4 teta Seno de teta Con seno de teta Se va Se simplifica Estos tres términos Que voy a encerrar Que voy a encerrar Forman Una identidad Trigonométrica Auxiliar Del ángulo doble Que te voy a colocar A un costadito Para que tú lo tengas A la mano Según identidad Trigonométrica Auxiliar Del ángulo doble 2 coseno cuadrado Es 1 Más el coseno Del doble Repito 2 coseno cuadrado Es 1 Más el coseno Del doble Entonces 2 coseno cuadrado De teta Estos tres términos Que están encerrados De color blanco Sería 1 Más el coseno Del doble Y el doble de teta Es 2 teta Bajo el 2 Que queda Bajo el coseno De 2 teta Que queda Y todo esto Tiene que ser Igual a 6 veces Coseno de 4 teta A continuación Vamos a distribuir Distribuimos Coseno de 2 teta Por 1 Y por 2 Me queda 2 coseno De 2 teta Ya va tomando forma Y coseno de 2 teta Por coseno de 2 teta Y por 2 Sería 2 coseno cuadrado De 2 teta Y nuevamente Le aplico Esta identidad Me quedaría 2 coseno cuadrado De 2 teta Pero 2 coseno cuadrado Según identidad auxiliar Es 1 Más el coseno Del doble Y el doble De 2 teta Es 4 teta Listo muchachos Ha terminado El problema Simplemente Pásenlo todo A la derecha A restar Menos el 1 El 1 El 1 déjalo ahí Y cuando lo pases Al otro lado A restar Confirma A ver si se forma El dato del ejercicio O bueno Lo que te pide Calcular el ejercicio Se forma ¿No? Se forma Así es Si se forma Y con ello El valor O la respuesta De este problema Sería la letra B Unito Y ahí termina La 9 Muy bien Muchachos Seguimos 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 Que ya no falta Nada El examen Está a la vuelta De la esquina Si Por eso Yo les dije Ustedes Para este problema Tienen un montón De formas De desarrollarlo Pero mientras Que les haya salido Uno No hay ningún problema Ahí está A ver Tomen sus capturas Si se puede Si se puede Con calma Nada más Ese día Un anisito Un anisito Algo ligerito Nada más De desayuno Algo que te Permita aguantar Las tres horas Pero que tampoco Sea tan pesado ¿No? Profesor Ese día En el desayuno Me voy a empujar Pan con palta Con huevo Mis dos tamales Mi mango Mi fruta Mi manguito Y mi leche Con chocolate O esa es la táctica ¿No? Ah, esa es la táctica Para confundir al salón Ay, ay, ay Claro 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 Sí, sí, sí Termina las tres horas En el baño Muy bien Con calma Bueno, más muchachos Listo Vamos al siguiente problema Vamos al siguiente ejercicio No, pero así Fuera de bromas Cuídense muchachos Porque Es horrible Dar un examen Con síntomas de gripe Que se te caen Los mocos Que estás estornudando Horrible Así que cuídense muchachos No falta nada Para su examen Peor con fiebre ¿No? Imagínense Con fiebre La cabeza Ajá Exactamente Entonces cuídense Cuídense bastante Esta última semana Solamente Su Su comida Por debajo de la puerta Como si fueran presos Ahí está Esa es la solución Me pasó en el examen Que anularon Ahí está Y luego Corali ¿Qué dijiste? ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? Muy bien Seguimos La muerte son ustedes Muchachos Es muy divertido Hacer clase Con ustedes Se pasa Como jugando El sábado Muy bien Seguimos entonces En el problema Número 10 La tangente De 45 Menos x medios Es igual Al seno de teta Entonces Aquí lo que vamos A hacer Lo siguiente Primero El pi cuarto Lo vamos a cambiar Por 45 Es más Bastaría que yo Simplemente haga La número 1 Y la número 2 Ya prácticamente Sale por Por la forma Que toma la 1 Porque se parecen Son bien parecidas Solamente vamos A hacer la 1 ¿Ya? Miren Hay una identidad Trigonométrica Auxiliar Del tema De ángulo mitad Que me dice Que cosecante De un ángulo Menos cotangente Del mismo ángulo Es la tangente De la mitad Cosecante Menos cotangente Es la tangente De la mitad Pero toda identidad Se puede usar En ambos sentidos Eso significa Que yo esta identidad También la podría usar Al revés La tangente Del ángulo mitad Sería cosecante Del doble Menos cotangente Del doble Y eso es lo que voy a hacer A esta tangente De aquí Le voy a aplicar Esa identidad Sería Cosecante Del doble ¿Quién es el doble De 45 menos x medios? 90 menos x Menos cotangente Del doble ¿Quién es el doble De 45 menos x medios? 90 menos x Y esto tiene que ser igual Al seno de teta Ahora A partir de aquí Si gustas Lo puedes hacer Por reducción Al primer cuadrante O si no Simplemente Hacemos el cambio De la razón Por la corrazón Una cosecante Se puede cambiar Por una secante Siempre y cuando Sumen 90 ¿Qué le falta Para que sumen 90? X Una cotangente Se puede cambiar Por una tangente Siempre y cuando Sumen 90 ¿Qué le falta? X Y esto tiene que ser igual Al seno de teta Pero La secante Es 1 entre coseno Y la tangente Es seno sobre coseno Y como tenemos La suerte De que se forman Dos homogéneas Lo podemos juntar Todo en una sola fracción Y esto debe ser igual Al seno de teta A continuación Pasas a multiplicar Y pasas a sumar Si tú pasas a multiplicar Y pasas a sumar Te quedaría Que seno de teta Por coseno de x Más seno de x Vale 1 Y esto Que acabamos de hacer Lo vas a replicar Para el dato Número 2 Y cuánto crees Que te va a salir Igual A ver Lo de arriba Nos ha salido 1 Y si tú replicas Este mismo procedimiento Para el número 2 Igualito Igualito Mismo procedimiento También te va a salir 1 Y 1 entre 1 Nos da 1 Y ahí queda el problema Muy bien La número 10 Sale La infalible La que nunca falla La que no abandona Así es Ya sé que voy a marcar El domingo A ver Ahí está Los alumnos Pensando Qué clave Marcar el domingo Igualito Igualitos Igualitos Y ahora Qué clave Marcos Igualitos Y ahí Se acuerdan De la clave Del truco ¿No? Del truco El truco Es sale 1 Pues muchachos Claro que sí Ya está Claro ¿No? Muy bien Continuamos Ya pero si no hay uno Y solo razones Triunf Ahí sí ¿Qué procede Profesor? No hay uno ¿Qué procede? Bueno yo te recomiendo Que vayas entonces Con este lápiz A ver Vamos a ver si lo encuentro Vamos a ver si lo encuentro A ver No, no lo encuentro No, no lo encuentro Bueno Antes había unos lápices Que venían con claves A, B, C, D ¿No? Y tú lo que hacías Era girar el lápiz Nada más Giras el lápiz Y que sea lo que Dios quiera Así es Muy bien Seguimos entonces Problema número 11 En el problema número 11 Dice así K y T Son los índices Que representan La estabilidad De un alambre Flexible Y con restitución Muy buena Si K y T Son las constantes De la siguiente identidad Trigonométrica Calcule su suma Aquí vamos a hacer uso De dos identidades Trigonométricas Auxiliares De ángulo triple Como les digo Triple no aparece En el prospecto De San Marcos Pero sí es bueno Conocerlo Para ahorrar tiempo Para Que ustedes puedan Ahorrar procedimiento Al momento de desarrollar Un ejercicio Así es Entonces Aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente El seno Del ángulo triple Según identidad especial Es Seno De la tercera parte Por dos Coseno Del doble Más uno Repito Seno De la tercera parte Por dos Coseno Del doble Más uno Y el coseno Del ángulo triple Por identidad Especial Es Coseno De la tercera parte Por dos Coseno Del doble Menos uno Y esas son Las dos identidades Trigonométricas Especiales Del ángulo triple Ajá Pero sería del doble Así es Muy bien Carlos Excelente Entonces lo que vamos a hacer En este problema Es primero juntarlo En un solo cuadrado El seno De seis X Y el seno De dos X Los vamos a juntar En un solo cuadrado Y lo mismo Vamos a hacer Al costado El coseno De seis X Y el coseno De dos X Los vamos a juntar En un solo cuadrado Y esto debe ser Igual Acá por T Más dos coseno De ocho X Ya está Ahora vamos a usar Las identidades especiales Que tienen ustedes A la mano derecha El seno Del ángulo triple Que en este caso Sería seis X Es Seno de la tercera parte Por dos coseno Del doble Más uno Y el seno O bueno Dividido entre el seno De dos X Va a permitirme Que yo pueda Simplificar estos términos Al simplificarlos El cuadrado Solamente quedaría Afectando Al segundo paréntesis Al costado Hacemos lo mismo El coseno De seis X Por identidad especial Del ángulo triple Es Coseno De la tercera parte Por dos coseno Del doble Más uno Ahí está Y esto se está Dividiendo Entre el coseno De dos X Pero para suerte Nuestra El coseno De dos X Se va Y el cuadrado Solamente estaría Afectando al segundo Muchachos A qué producto Notable Les recuerda esto Empieza con L Claro Leyendre Muy bien Leyendre Excelente Ay perdón Perdón Y aquí es menos Nadie me dice nada Aquí es menos Ahí es menos Ajá Aquí es menos Ahora sí Ya está Listo Entonces A más B al cuadrado Más A menos B al cuadrado Según Leyendre Es dos veces Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Esto según Leyendre Dos veces Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Pero Ustedes saben Que cuatro Es dos por dos Ah su profesor Tanto sabe Imagínate Cuatro Es dos por dos Y a partir de aquí Vamos a utilizar Una propiedad Que ya tenemos En la parte superior ¿Por qué el cuatro Lo separo como dos por dos? Para que dos Coseno cuadrado Forme esta propiedad De aquí ¿Qué cosa es dos coseno cuadrado? Dos coseno cuadrado Es uno más el coseno del doble Entonces vamos a aplicar esa identidad Dos coseno cuadrado Es uno más el coseno del doble Y el doble de cuatro X Es ocho X Así es lo máximo Y si tú operas esto Te quedaría dos Por tres Más dos coseno de ocho X Que ya es una expresión Que se parece A la que nos ha colocado El problema Entonces K vale dos Y T vale tres De donde la suma De las constantes Nos estaría saliendo Casi Cinco Y se acabó el ejercicio Entonces Aquí estamos utilizando Nosotros Identidades especiales Del ángulo triple Ello con la intención De no tener que usar Compuestos más doble Que es la otra opción Muy bien ¿Alguna pregunta aquí? ¿Se entendió muchachos? Se acerca el examen Y aún no llegamos A funciones ¿Podemos solicitar Seminario con usted? Bueno Dependería De De cómo De qué dicen Los administradores Si se da Por mí no hay ningún problema Yo Tengo libre Normalmente Las Las tardes ¿No? Si Así es Si no habría ningún problema Muchachos Pero como les digo Depende de De qué es lo que diga Administración Muy bien Ustedes Mueven Influencias Son cositas De todas maneras De todas maneras Estaba pensando Sí Porque sí me di cuenta Que funciones Es un tema Que no se va a llegar A cubrir Para los que van A postular El próximo domingo Estaba pensando Hacerles un resumen De la teoría Que van a necesitar Eso sí Eso sí Pero Lo del seminario Sí ya Eso se lo dejo A ustedes Listo muchachos Muy bien Vamos con el siguiente Problema Ajá ¿Quién se llama Luis aquí? A ver Luis Yo te invoco ¿Hay algún Luis aquí? Jejeje 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 Ya está Ahora sí muchachos Seguimos entonces Carlos Daniel Luis Jejeje A ver En este ejercicio Que ustedes están viendo En la pizarra Me hablan Del salario semanal Que gana Luis El salario semanal Que gana Luis Y este salario semanal Está representado Por seno al cubo De treinta y seis Menos seno al cubo De veinticuatro Seno al cubo De treinta y seis Menos seno al cubo De veinticuatro Aquí vamos a utilizar Dos identidades Trigonométricas Auxiliares Del ángulo triple Dos identidades Auxiliares Del ángulo triple Número uno A ver si me pasa Jejeje Número uno El seno Del ángulo triple Vamos a ponerlo Por acá El seno Del ángulo triple O perdón Cuatro veces Seno al cubo Es Tres seno Menos el seno Del triple Cuatro seno Al cubo Es Tres seno Menos el seno Del triple Y hay otra Y hay otra identidad Trigonométrica Auxiliar Que dice Que cuatro Coseno al cubo Es Tres coseno Más el coseno Del triple Estas son dos Identidades trigonométricas Auxiliares Del ángulo triple Que nos van a servir Para poder reducir Esta expresión La expresión Que Nos está pidiendo Para calcular El sueldo De Luis Así que vamos a ver A continuación Lo que vamos a hacer Es primero Multiplicar a todo Por cuatro Multiplicamos Por cuatro Arriba Y por cuatro Abajo ¿Para qué? Para que justamente Aparezcan estas identidades Que les he colocado Ahí en la pizarra De tal manera Que Cuatro Seno Al cubo De treinta y seis Según la primera Identidad Sería Tres seno De treinta y seis Menos El seno Del triple Y el triple De treinta y seis Es ciento ocho Menos Cuatro seno Al cubo También es una identidad Es la primera identidad Sería Tres seno De veinticuatro Menos El seno Del triple Y el triple De veinticuatro Es setenta y dos Lo que estamos haciendo Es usar dos identidades Trigonométricas Auxiliares Para reemplazar El exponente tres Por un exponente uno Que es mucho más fácil De analizar Mucho más fácil De trabajar Ahora Ustedes Me van a ayudar Reduciendo El primer cuadrante El seno De ciento ocho Reduzcan por favor Al primer cuadrante El seno De ciento ocho ¿Cuánto quedaría? A ver ¿Cuánto quedaría? Ya No está mal Está perfecto Alejandra Y ese coseno De dieciocho Claro Eso justamente Lo que yo estaba buscando Que lo reduzcan Con seno De setenta y dos Ahora Lo que has puesto También está perfecto Porque al final de cuentas El coseno De dieciocho Es el seno De setenta y dos ¿Pero por qué buscaba Que me den la respuesta Con setenta y dos Para poder simplificar Porque si el seno De ciento ocho Es el seno De setenta y dos Menos seno De setenta y dos Con más seno De setenta y dos Se van a eliminar Se van a simplificar Ajá Y en la parte superior Lo que yo podría hacer Es factorizar el tres Si factorizo el tres Adentro me quedaría Seno de treinta y seis Menos seno De veinticuatro Y todo esto Se está dividiendo Entre cuatro Seno de seis Por raíz de tres De una vez Voy a reemplazar La cotangente de treinta La cotangente de treinta Vale raíz de tres Y también En este problema Vamos a entrar A las identidades Del último bloque Que son las identidades Para las transformaciones Trigonométricas Cuando yo tengo Una resta de senos Esa resta de senos Se puede transformar Una resta de senos Según transformaciones Es dos Coseno De la semisuma Por el seno De la semirresta Dos coseno De la semisuma Por el seno De la semirresta Este ya es Transformaciones trigonométricas Es un tema Que ustedes también conocen Entonces esto sería Tres por Seno menos seno Dos coseno De la semisuma La semisuma Es treinta Por el seno De la semirresta La semirresta Es seis Y todo esto Se está dividiendo Entre cuatro Seno de seis Por raíz de tres Raíz de tres Se va con dos Coseno de treinta Profesor ¿Por qué? Justifique El coseno de treinta Vale raíz de tres Sobre dos Y el dos Se va con el dos Y te quedaría Raíz de tres Y el raíz de tres Se va con el raíz de tres Seno de seis Se va con seno de seis Y nos estaría quedando Tres cuartos Pero tres cuartos ¿De quién profesor? Tres cuartos de mil Que es el coeficiente Que todavía no había copiado Esto nos estaría dando Setecientos cincuenta Pero a este setecientos cincuenta Falta agregarle Las utilidades ¿No? Lo extra que le cae por ahí A Luis ¿No? Que es el quince por ciento De trescientos soles ¿Cuánto es el quince por ciento De trescientos soles? A ver ¿Cuánto es el quince por ciento De trescientos? Claro Cuarenta y cinco Si tú le sumas Cuarenta y cinco A setecientos cincuenta Eso te va a salir Setecientos noventa y cinco Y ese es su salario Semanal ¿Ah? Semanal Ni siquiera mensual Semanal de Luis Muy bien Sí, 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 sí Ah, está bueno, está bueno Jejeje Muy bien muchachos Hasta aquí ¿Alguna pregunta? Jejeje Instagram de Luis dice Jejeje ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien Billetera Mata el finquín Ah, eso es obvio Pues De todas maneras De todas maneras A nosotros los Carlos No nos queda de otra Más que ser graciosos ¿Sí o no, Carlos? Sí No queda de otra Jejeje Así es No queda de otra Jejeje Muy bien Listo Problema número 13 Ajá Cuatro amigos compraron una pelota de fútbol profesional Que costó cotangente al cubo de X Menos tangente al cubo de X Soles Si todos los amigos aportaron la misma cantidad Y además se cumple que cotangente de 2X es igual a 2 ¿Cuánto aportó cada amigo? Vamos a ver Lo primero es que a esa expresión Cotangente al cubo menos tangente al cubo Le podemos aplicar Diferencia de cubos Productos notables Diferencia de cubos Según diferencia de cubos Productos notables de álgebra Esto sería Cotangente menos tangente A menos B Por A cuadrado Más B cuadrado Más A por B Pero para nuestra suerte A por B Que sería cotangente por tangente ¿Cuánto da? A ver ¿Cuánto es cotangente por tangente? Uno Muy bien Excelente El problema Además de ello Nos da otro dato El dato que nos da el ejercicio Dice que cotangente de 2X es igual a 2 Lo que yo voy a hacer con ese dato es multiplicarlo por 2 a ambos lados De tal manera que 2 cotangente de 2X sería igual a 4 Profesor, ¿y para qué ha hecho eso? ¿Cuál es la intención de multiplicar a los 2 por 2? Mi intención es formar esta propiedad Aquí está Esto es lo que yo quiero formar 2 cotangente del doble Según identidad auxiliar Es cotangente menos tangente Entonces regresamos Y 2 cotangente del doble sería cotangente menos tangente De ahí ya tendríamos el primer paréntesis El primer paréntesis cotangente menos tangente Vale 4 Solamente faltaría el segundo paréntesis Y el segundo paréntesis tiene cotangente cuadrado más tangente cuadrado ¿Esto cómo lo obtenemos? Elevando nuestro datito al cuadrado Vamos a elevar nuestro datito al cuadrado Y sería Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo Y esto debe ser igual a 16 Pero como sabemos que tangente por cotangente vale 1 Pasas a sumar Y esto sería 18 18 más 1 Eso significa que Los 4 amigos pagaron 19 por 4 pagaron 76 soles Ahora Se supone que los 4 Aportaron lo mismo Cada uno ¿no? Entonces como eran 4 amigos Aquí justo está Mira ve Acá están los 4 amigos Significa que cada uno Aportó 19 soles Así es Cada uno Aportó 19 soles Y hay que dar la cosa ¿Correcto? Muy bien muchachos Avanzamos Problema número 14 Hasta aquí alguna pregunta Alguna duda ¿Qué tal? ¿Cómo va? Coméntenme Coméntenme Todo bien Listo Muy bien Todo bien Dicen Perfecto Ahora muchachos La otra semana La mayoría de aquí Son de medicina Sí ¿no? Ya porque Tengo entendido Que la otra semana El examen de medicina Es domingo Y el examen de Profe ¿Va a ir mañana A las maratones? No Hace tiempo que no corro Hace tiempo que no corro Ah ¿Te crees hábil Profesor? No En la maratón No han programado Trigonometría No está programado Trigonometría En la En la maratón Así es Muchachos Así es No han programado Para Para Trigonometría A ver Aquí tenemos La A ver Si conseguimos Que trajeran A Henry ¿Por qué no A mi profito Finking? Bueno San Marquinos Están formando Aquí Buenos San Marquinos Están formando Buenos San Marquinos Estos San Marquinos Van a ser Ya los veo Ya de aquí a unos años En la huelga Bueno Lamentablemente Ustedes no van a Cuando no van a Conocer a Perro Vaca ¿No? Perro Vaca Que acompañaba En las huelgas ¿No? Nos acompañaba En las huelgas Perro Vaca Ya a ver Les voy a poner A ver A ver Ya Ahí está Muchachos No sé No sé por qué Se ve en Ultra HD 4K Pero al menos Se entiende ¿No? Por eso No nos han Programado Pues muchachos No nos han Programado Listo Muy bien Vamos entonces Con el problema Número 14 Ah Les estaba comentando ¿Verdad? La próxima semana El próximo Sábado Bueno Ahorita acabo de leer Que hay algunos alumnos Que ya no son No son medicina Que van a dar Examen el sábado Bueno Los mejores éxitos Para ustedes Muchachos Porque aquí a ustedes Ya no los veo Hasta el próximo sábado Que les vaya muy bien En su examen El día sábado Y Los que dan Examen el día domingo Traten de estar Aunque sea un ratito En la clase Del próximo sábado Porque la clase Del próximo sábado Es ecuaciones trigonométricas Y ecuaciones Es un tema Que está viniendo Bastante en San Marcos Aunque sea un ratito Yo sé que normalmente Un día antes No es recomendable estudiar Pero aunque sea Escuchar la clase Nada más Escuchen la clase Y con ello Van a reforzar Para el día siguiente ¿Ya? Muy bien muchachos Entonces Vamos con el problema 14 Problema 14 Siempre se distorsiona La imagen Pero si se entiende ¿No? Si se lee el meme ¿No? Recién horneado Recién horneado Muy bien Entonces En el problema Número 14 Me dice En un plano La distancia De la casa De Celia A su centro De estudios Es de 12 seno Al cubo Más 3 seno De fi Por cosecante De fi Ya Aquí nuevamente Vamos a hacer uso De nuestras identidades Auxiliares Del ángulo triple Para lo cual Primero lo que vamos a hacer Es separar el 12 Como 4 Como 4 No Miento Como 3 Por 4 El 12 Lo voy a separar Como 3 Por 4 Seno Al cubo De fi Más 3 Seno De 3 De fi Todo esto Por la cosecante De fi Más Igual El 8 Cosecante De fi O perdón El 8 Coseno De fi Lo voy a separar Como 2 Por 4 2 Por 4 Coseno Al cubo De fi Menos 2 Coseno De 3 Fi Por La secante De fi Correcto Entonces Esta separación Que estamos haciendo Es con la intención De poder utilizar Las identidades Especiales O perdón Las identidades Auxiliares Del ángulo triple Cuatro seno Cubo Según identidad Auxiliar Del ángulo triple Y aquí El paréntesis Va aquí Aquí termina Y aquí hay otro paréntesis ¿No? Ya está Entonces Cuatro seno Al cubo Según identidad Es Tres seno Menos El seno Del triple Profesor ¿Esa identidad La ha pasado? Sí La puse aquí arriba Aquí arriba está ¿Dónde está? Va Acá está Cuatro seno Cubo Y cuatro Coseno Cubo Cuatro seno Cubo Es tres seno Menos el seno Del triple Y cuatro coseno Cubo Es coseno Del triple No debería ser Solo seno De tres fi Porque por ejemplo Sí, sí, sí Ya me di cuenta Sí, sí, sí Gracias Gracias por la observación Entonces A esto se le estaría sumando Tres seno De tres fi Y todo esto Está siendo multiplicado Por la cosecante De fi Al costado Igualito Vamos a hacer uso De nuestra identidad Auxiliar Cuatro coseno Al cubo De fi Es tres coseno Más el coseno Del triple Ahí está Y a esto Se le está restando Dos veces Es el coseno De tres fi Y todo esto Por la secante De fi Con su corchete Ya está Ahora lo bueno Es que cuando tú Vas a distribuir Se van a eliminar Menos tres seno De tres fi Con más tres seno De tres fi Se van a simplificar E igual aquí Dos coseno De tres fi Con menos dos Coseno De tres fi Se van a simplificar Entonces solamente Nos quedaría Tres por tres Nueve Seno de fi Por cosecante De fi Más Seis Coseno de fi Por secante De fi Profesor Pero esos productos Dan uno Porque son recíprocas Confirmo Seno por cosecante Da uno Coseno por secante Da uno Nueve más seis Me quedaría Quince Y ya tengo ahí La Distancia De la casa de Celia A su centro De estudios A partir de ahí Ya simplemente Sería pues La distancia real Con la escala Que me dan Para el plano Pero ya pues Muchachos Con esto Ustedes ya pueden Marcar una clave ¿No? Inclusive Si no entiendes Esto de lo De los planos ¿No? Profesor La escala Igualito Lo podrías hacer ¿Cuánto saldría? Claro Pues no Cuatro Quince centímetros Uno coma cinco Kilómetros Y hay que dar La cosa Muy bien Ya está Avioncito Australia Que hoy día Se fue del mundial Australia Nos vengó Argentina Muy bien Correcto Muchachos Listo A ver Para terminar Nuestra clase Del día de hoy No sé si tienen Algún problema En especial Para terminar La clase O Termino Con la quince Si pues Ese arquero Si Ese arquero Se hizo Una de Una de Chiquitas Flores Si 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 Le regaló El segundo gol Ajá Sixteen La número dieciséis Ya está A ver A ver Problema número dieciséis Hice hasta la quince A ver Problema número dieciséis En el problema número dieciséis Vamos primero A completar Los triángulos Rectángulos Porque así Si ese triángulo Como está Voy a subir a subir a esta posición Por ángulos Por paralelas De tal forma Que todo este ángulo Sería dos teta Teta más teta Me da dos teta Y este dos teta Lo puedo volver a subir Por paralelas Y dos teta Más teta Todo esto Me daría Tres teta Además de ello AM Es igual A M N Y es igual A N C Esas tres hipotenusas Son iguales Y como son iguales Yo lo que voy a hacer Es ponerle un valor A cada una Se me ocurre Ponerle uno A cada una Profesor Pero se puede Sí Porque si tú le pones Una letra Al final la letra Se va a simplificar Ahora si gustas Ponle un K Un M Un X Un L Pero al final Se va a eliminar Por eso Le voy a poner Simplemente uno Aquí viene El apoyo Del salón Salón ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sería El cateto Opuesto De este triángulo Pequeñito Por lo que quiero Sobre lo que tengo Primero va a mi lado Conocido Luego viene Lo que quiero Es opuesto Lo que tengo Hipotenusa Opuesto sobre hipotenusa Es seno de teta Así es Y esto que ustedes Acaban de desconectar Cubrir Se va a cumplir Para los otros dos Lo único que va a variar Es el ángulo Esto sería Seno de dos teta Y esto sería Seno de tres teta Ahí está Ahora El cateto adyacente También se puede calcular Por lo que quiero Sobre lo que tengo El cateto adyacente Sería coseno de teta Pero los otros Catetos adyacentes También van a tener La misma forma Solamente que va a variar El ángulo Ajá Esto sería Coseno de dos teta Y el último sería Coseno de tres teta Lo que te pide El problema Es que tú Ahí es una relación Entre la altura De la montaña La altura de la montaña Que es la altura vertical Es la suma De seno de tres teta Más seno de dos teta Más seno de teta Entre la distancia O la longitud de la base La base vale Coseno de teta O coseno de tres teta Más coseno de dos teta O más coseno de teta Gracias a oblicuángulos Ya prácticamente Nosotros tenemos Esta expresión Lista para ser reducida Y eso es lo que me pide El problema Que yo vaya la relación Entre estos términos Ahora muchachos Aquí lo que yo tendría Que aplicar Es transformaciones Trigonométricas Porque transformaciones Trigonométricas Funciona de la siguiente manera Transformo los extremos Seno más seno Dos seno De la semisuma La semisuma es Dos teta Por el coseno De la semirresta La semirresta es teta Más el seno De dos teta Profesor ¿Y cómo sabía Que tenía que Transformar los extremos? En realidad Para saber Que transformo Los extremos Me guié De la semisuma Porque la semisuma De estos dos ángulos Me da dos teta Y justo en medio Hay un dos teta Que yo podría factorizar Esa es una pista Para saber Quién con quién Te conviene Transformar Coseno más coseno Igual abajo Sería dos coseno De la semisuma Por el coseno De la semirresta Y todo esto Más el coseno De dos teta Arriba Se puede factorizar El seno De dos teta Y adentro Me quedaría Dos coseno De teta Más uno Y abajo Se puede factorizar El coseno De dos teta Y adentro Me quedaría Dos coseno De teta Más uno A continuación Los términos Se simplifican Y seno Sobre coseno Me da Tangente ¿De quién? De dos teta Ahora muchachos Todo este procedimiento Lo podríamos haber evitado Teniendo en cuenta lo siguiente Van a tener en cuenta lo siguiente Cuando ustedes tengan este tipo de expresiones Por ejemplo ¿No? Seno de x Más seno de 5x Más seno de 9x Más seno de 13x Más seno de 17x Entre coseno de x Más coseno de 5x Más coseno de 9x Más coseno de 13x Más coseno de 17x Imagínate que el problema Hubiera sido así Hubiera sido de esta forma Imagínate que hubiera sido así Ah, su profesor Yo tengo que transformar Dos con dos Luego factorizar Suena la sirena Y ya recogieron el examen Para este tipo de expresiones Tú puedes hacer lo siguiente Pero por favor Verifica esto Número uno El número de términos de arriba Tiene que ser igual al de abajo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya, vamos bien Y número dos Los ángulos tienen que estar avanzando En progresión aritmética A ver, tú dirás Están avanzando en progresión aritmética X, 5x, 9x, 13x Sí, están avanzando en progresión aritmética Así es De 4x en 4x Si se cumplen esas dos condiciones El resultado de todo esto Va a ser Seno sobre coseno Tangente Del primer ángulo Más el último ángulo Entre dos Es decir Esto va a salir La tangente de 9x Y esto que acabamos de hacer Obviamente aplica para aquí arriba Mira Tres términos arriba Tres términos abajo Teta Dos teta Tres teta Están en progresión aritmética Seno sobre coseno Tangente Del primero Más el último Entre dos Y ahí quedó Es lo mismo ¿Ya? Pero solamente cumple Para las condiciones Que te acabo de mencionar El número de términos de arriba Tiene que ser igual al de abajo Y los ángulos avanzan En progresión aritmética Sí, también pueden ser compares Pero tienen que avanzar En progresión aritmética Podría ser 2x 4x También Pero tienen que avanzar En progresión aritmética Muy bien muchachos Aquí nos quedamos Por el día de hoy Muchísimas gracias Gracias por su atención Y por haberme acompañado Estas dos horas Nos estamos Reencontrando El próximo sábado Muchos éxitos Para los que postulan El sábado Que les vaya muy bien Muchachos Gracias a ustedes muchachos Cuídense La bendición para todos Gracias, gracias Cuídense La bendición para todos